Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite En el cual en el día de hoy, como bueno, podrán estar viendo en el título de la miniatura Así es, en un par de horas se va a estar llevando a cabo el evento más grande en Fortnite Y esto no nada más lo digo yo, sino los archivos del juego por el peso y demás Y pues obviamente por todo lo que están trayendo este mismo pequeño evento Que como todos nosotros sabemos, pues bueno, trata acerca del concierto de Ariana Grande y demás Pero bueno, en esta ocasión no les vengo a hablar de esto, esto ya lo hemos comentado en varios videos y demás Pero bueno, en esta ocasión te traigo lo que vendrían siendo los horarios correspondientes del bueno De lo que vendría siendo el evento barra concierto, como tú le quieras estar llamando Que va a estar sucediendo en el día de mañana Así que bueno, te recuerdo que antes de que comencemos con este videito No se te olvides de suscribirte, dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos Y bueno, también recuerda utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que de verdad me es de mucha, pero mucha ayuda, bueno, para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Una vez ya dicho lo siguiente, en esta ocasión les quiero decir que bueno, principalmente Les traigo los horarios del día de mañana Así que bueno, también les voy a recordar que yo voy a estar en directo Aquí mismamente por YouTube, bueno, transmitiendo todo este concierto Y después de que acabe voy a estar subiendo el evento del concierto Así solo por si ustedes, no sé, no lo llegan a ver y demás De todas maneras no se preocupen Tenemos tres días, mañana, sábado y domingo para poder ver este concierto Pero bueno, ya sin más preámbulos les voy a poner ahorita por pantalla los horarios de todos los países Por ejemplo, aquí en México se va a estar llevando a las 5.05 pm Pero bueno, Fortnite nos recomienda estar una hora o dos horas antes ya conectados en el juego Para no tener ningún tipo de problema Pero yo creo que con que ya tengas el juego abierto una hora antes Y te metes a los diferentes modos del evento media hora antes Para que bueno, no te quedes sin poderlo estar observando Pero bueno, en Argentina se va a estar llevando a las 7.05 pm Y bueno, lo que vendría siendo en Europa o en España más en concreto Ya no va a ser 6 de Agosto, sino que va a ser 7 de Agosto Pero se va a estar llevando a cabo a las 12.05 de la mañana Así que todos los que, bueno, sean de Europa Aquí los va a estar agarrando bastante noche para poder ver este concierto Pero de todas maneras aquí están viendo los demás países Cualquier otro país que me haya faltado ponerles aquí Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y si alguien sabe el horario de ese país Pues bueno, le puede ayudar Si no, de todas maneras al ratillo les voy a estar contestando Con el horario correspondiente de su país Pero bueno, esto sería todo por el video La verdad es que es un video bastante cortito Pero simplemente te quería explicar todo esto Bueno, para que mañana no te pierdas este concierto Y recuerda que voy a estar esperándote aquí por el canal Bueno, para poder ver este concierto todos juntos Y también te quiero recordar Que ya subí bastantes videos en el día de hoy Por si les quieres ir a dejar tu like, suscribirte Y pues obviamente, no sé Compártelos con todos tus amigos Conmigo Jacob en City Si es que llegas a hacer cualquier otra compra Y nos vemos en la próxima Adiós chicos